Ya a partir del lunes empieza una gira por el país, es parte de la nueva etapa, cuidando todos los protocolos. Vamos a llevar a cabo, como lo hacemos aquí, diariamente las reuniones de seguridad. Ya les vamos a presentar todo el programa porque vamos a visitar todos los estados de la República. Y va a ser el mismo programa de 6 a 7, la reunión de seguridad, donde corresponda, y de 7 a 8, o 8 y media, la conferencia. Y si es posible, si es permitido, un acto en el Estado, siempre y cuando se trate de una actividad esencial, no acto masivo, no actos mayores de 50 personas. Por eso les informo que el lunes temprano vamos a estar ya en Cantún. El lunes va a ser también la mañanera en Cantún. Los coordinadores del gobierno federal de los estados, desde mañana, empiezan a poner módulos donde se van a llevar a cabo estos actos, para que también con sana distancia, con todos los cuidados sanitarios, se entreguen por escrito las peticiones. Si los conservadores quieren hacerse notar, si quieren hacer bulla, si quieren hacer ruido, para mostrar que no estamos cuidando los protocolos de salud, pues van a ir a nuestros actos. Pero el que vaya a nuestros actos, pues va a afectarnos. Nada más para que se sepa, estoy seguro que la gente va a respetar, como siempre. Entonces, que la gente sea respetuosa y lo mismo a nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, pedirles que también se porten bien, pedirles que nos ayuden. Una vez que ya termine la pandemia, pues de nuevo, ya podemos reiniciar la confrontación política pacífica mediante el debate.